Mujer pide el divorcio después de ver esta foto. La historia que te mostraremos a continuación es realmente interesante. Nunca nos podríamos haber imaginado que todo aconteciera por la fotografía que te mostraremos a continuación. Parece una foto familiar como cualquier otra. Podríamos pensar a primera vista, pero nada más lejos de la realidad, porque cuando la madre de la familia vio esta foto, inmediatamente pidió el divorcio. ¿Ves la razón? Nunca se imaginó que una típica foto familiar se convirtiera en una pesadilla, pero cuando llegó a casa y vio la fotografía que se habían tomado, algo le ocurrió que nunca se imaginó que fuera posible. Asombrada hizo Zoom en la mano de su esposo, que era donde había descubierto el misterio que desataría toda esta increíble historia. Pero todo esto no era en verdad posible. O sí, la pareja Susan de 38 años y John de 45 años habían estado juntos desde la época universitaria. Era la clase de pareja que te imaginas que van a estar juntas toda la vida, desde que comienzan a salir en la universidad. Sus vidas transcurrían sin problemas en lo que se podría considerar como una buena vida, un buen trabajo, una hermosa casa y dos maravillosos hijos. Desafortunadamente, esto no era suficiente para John. ¿Qué había detrás? Todo había comenzado porque el día en que tomaron la foto familiar, Susan descubrió que su esposo había estado guardando un gran secreto durante años y un pequeño error hizo que se destapara. En ese momento Susan era inocente y disfrutaba de su vida. Ella de verdad pensaba que tenía el estilo de vida que siempre había querido. Para celebrar, decidió organizar una tarde de foto en familia. Un momento especial, un momento como ese, donde la vida marcha sobre ruedas y estás al tope de la felicidad, debes ser inmortalizado, pensó Susan. Es de esos momentos que nos gustan recordar toda la vida. Así que de inmediato contactó a un fotógrafo que había conocido por medio de un colega. Respondió a su mensaje casi inmediatamente y dijo que podía hacer la sesión fotográfica al día siguiente. Un día perfecto. Era un hermoso y soleado día de otoño. Las hojas de los árboles ya habían comenzado a descolorarse lentamente, pero el clima todavía era agradable y cálido. Sin embargo, John parecía incapaz de disfrutar el clima. Nerviosamente, jugueteaba con su camisa mientras esperaba al fotógrafo. Susan pensó que era muy extraño, pero decidió no preguntarle nada. Ella sabía que a John no le gustaban los fotógrafos. Odiaba las fotos. En verdad no le gustaban ni las fotos y por tanto los fotógrafos. Así que esa era probablemente la razón de su comportamiento tan extraño. Pero a medida que el fotógrafo se acercaba hacia ellos, John se puso pálido. El fotógrafo saludó a la familia cariñosamente. En varias ocasiones había visitado a Susan y a John y la familia siempre disfrutaba de su compañía. Pero de repente John no sabía cómo comportarse. Se comportó con una sonrisa nerviosa en su rostro. John miró a la cámara. Quería complacer a su familia, comportándose y formando parte de esta hermosa fotografía familiar para la posteridad. Pero en el fondo se estaba desmoronando. Su secreto lo estaba carcomiendo y esto era claramente visible en la fotografía. Al día siguiente, cuando Susan recibió las fotos familiares en su correo electrónico, apenas podía esperar para verlas. Expectativas. Llenas de expectativas manejó a casa ese día. Una vez en casa, abrió su laptop e hizo clic en el archivo de fotos. Una por una miró las fotos. El fotógrafo había hecho un excelente trabajo. Eran increíbles. Pero una de las fotos la dejó parpleja. Era la foto donde estaban todos juntos. Su esposo se veía incómodo sonriendo a la cámara. Se preguntó por qué ese día estaba tan nervioso. Un extraño recuerdo. Pero de repente algo le vino a la mente. Recordó aquellas miradas extrañas que intercambiaron John y el fotógrafo. Y como John estaba sudando, justo antes de la sesión fotográfica. Desconcertada Susan, se puso la mano sobre la boca. Esto no podía ser cierto. Lentamente hizo Zoom en la mano de su esposo. Desafortunadamente, esto había confirmado lo que Susan había sospechado desde hace un tiempo. La verdad, su esposo estaba enamorado de alguien más. El anillo de su dedo no era el anillo de matrimonio de Susan y él, sino un regalo de infancia de un amigo. Esto había confirmado sus sospechas. Durante años, ella había pensado que él estaba enamorado del hombre que había conocido en la escuela secundaria y que le gustaba a los hombres. Parpleja, Susan cerró su computadora y se quedó viendo al vacío durante un largo rato. Y luego, de repente, vio que todo cobró sentido. La confrontación. Susan decidió confrontar a su esposo y decirle lo que pensaba, pues pensaba que esto era lo mejor para la relación. Cuando regresó a casa del trabajo, lo estaba esperando en la sala. Le había pedido a la vecina que cuidara a los niños mientras discutían, para que no estuvieran por ahí en caso de que hubiera algún drama que pudiera afectar de alguna manera a los pequeños. Lo sabía. Cuando John la vio sentada en el sofá, sabía lo que esperaba. Sabía que ella lo había descubierto todo. Se sentó frente a ella y soltó un profundo suspiro y luego le contó todo. Había estado luchando con su homosexualidad durante una gran parte de su vida y tenía miedo de decírselo a su esposa. Pero, para sorpresa de Susan, eso no era todo. Había algo más. El fotógrafo comenzó a abrirse con Susan y continuó contando que aquel apuesto fotógrafo que los había visitado un montón de veces resultó ser mucho más que un amigo de la familia común y corriente. De hecho, John y el fotógrafo habían tenido una aventura desde hace un tiempo. Esta era una de las razones por la que John se sorprendió sobremanera al ver aquel fotógrafo en ese día. No lo podía creer. Susan no podía creer lo que estaba escuchando en aquel momento. Las palabras de su esposo, esa persona que quería conocer de verdad, no podría ser ciertas. Era algo muy duro para nosotros. De un solo golpe, su vida, la cual ella misma consideraba como una vida perfecta, dio un giro completamente inesperado. Pero ella reaccionó muy diferente a esto y eso sorprendió a John. Rompió en llanto. Cuando John terminó su historia, se sentía un poco más liberado, pues ya no estaba soportando todo por él mismo. Entonces se sentó a llorar frente a ella en el sofá y puso una mano en la rodilla. Con una sonrisa triste en su rostro, vio a su marido. Ella no podía creer lo que estaba pasando, pero de alguna manera se puso en el lugar de su esposo e intentó entender toda la situación. El perdón, Susan no había dicho ni una sola palabra desde que John empezó a revelar todos sus secretos. Susan estuvo escuchando atentamente a John y cuando llegó su momento de hablar, hubo un silencio largo. Finalmente Susan tomó un respiro profundo y comenzó a hablar con su esposo. Está bien, cariño, susurró suavemente mientras miraba a John a los ojos. Para sorpresa de John después continuó, te perdono. Con presión, Susan escuchó toda la historia de John sin interrumpir. En el momento en que John dejó de hablar, ella había pensado en reclamarle toda la situación. En un primer instante, ella pensaba que no era justo, pero en su lugar, Susan reaccionó de la mejor manera en que podemos reaccionar ante una situación como esta. Primero intentó entender cómo se sentía su esposo. Luego intentó ponerse en sus zapatos. Lo amaba. A pesar de su infidelidad y los años que había pasado mintiéndole sobre su orientación sexual, Susan amaba a su esposo y quería hacerlo feliz. Esto era lo más importante para ella. En lugar de que comenzara a reprocharle toda la situación, Susan había entendido que tampoco era para nada fácil estar en una situación similar a la que se encontraba su esposo, John en ese momento. El final. Al terminar de hablar, ambos buscaron una solución. Así que ambos solicitaron el divorcio y encontraron el amor con alguien más. Pero una cosa seguía siendo igual. El amor incondicional que ambos sentían hacia sus hijos. Pero aunque en un principio este amor era romántico, su vínculo gradualmente cambió a ser una amistad inquebrantable. Y más aún cuando compartían no solo gratos recuerdos, sino además una hermosa familia. Bendiciones. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, te invito a que comentes tu bandera para saber de dónde nos ven. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Suscríbete, comparte y comenta y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. ¿Sabías que? El canal que te enseña y te informa a través de historia. Sígueme para más y te invito a darte una vuelta por mi canal. ¿Sabías que? El canal que te enseña y te informa. Hasta una próxima entrega.